Todo el rezago que hay, abatir ese rezago, pero además tener una actualización de los padrones y de los registros, cruzar lo que es registro público, el registro de la propiedad social con catastro, tener toda la información para que sea una herramienta útil para la política pública o para la toma de decisiones. ¿A qué voy? Hoy vamos a coayuvar en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la planificación ordenada y lo que tenemos que hacer es acercar al registro agrario nacional, a los sujetos agrarios y que bueno, pues de los 65 procesos que muchas veces la gente no los entiende, son muy tardados y muy complejos, simplificarlos y darle una atención pronta, sencilla a la gente. Lo que la gente quiere es trabajar, producir, pero que su gobierno le facilite.